¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, hoy vamos a estar utilizando esta paletita de aquí, de Rachel, de Revolución. Les voy a estar dejando en la cajita de información el indirecto de su tienda también. Así que voy a estar utilizando el color marrón. También voy a estar utilizando la brochita de DoColor de la colección de... jirafas. Bueno, parece de jirafa. Entonces voy a estar colocando a toquecitos. Como pueden ver aquí todo en forma de una bolita, ¿ok? Todo a toquecitos. Ahí le van colocando poquito a poquito. Listo. Bueno, ahí como ven, ya tengo una bolita. Una bolita. Aquí voy a rellenar un poco más del marrón, ya que creo que no van a poder poner negro. Bueno, entonces ahí. Todo de marroncito. Ahora voy a... ya sí voy a estar limpiando la brochita y para poder difuminar la sombra después. Niñas, bueno, sigamos con el maquillaje. Entonces aquí voy a estar difuminando poquito a poquito. No tiene que ser perfecto, como ya siempre les digo. Solamente traten de quitar lo que es el marrón que esté... Pues en esta parte lo que... Nomás como lo pusimos a toquecitos se ha concentrado ahí y ni siquiera se ha difuminado. Solamente le quitan. Claro que va a quedar una raya de esta forma, pero no importa. Porque después lo vamos a arreglar. Solamente dedíquense a jalar el producto. Jalémonos. Todo el producto por aquí. Ok, bueno, más o menos así. Bueno, una vez que ya tengan esto, ahora vamos a venir a toquecitos poquito a poquito. Pero ya no tanto apretando, sino más o menos difuminando a la vez. Colocando y difuminando. En esta zona para poder disimular lo que es el marrón que estaba marcado. Bueno, que estaba marcado. Así que... Ahí sí se toma en su tiempo para poder... Pues hacer esto, chicas. Y bueno, ahí poco a poco, como pueden ver, lo voy cubriendo y lo voy difuminando. De esta forma. Voy a quitar un poquito de exceso. Y voy difuminando. Y como pueden ver, se está perdiendo pues esa raya que estaba súper marcada. Así que... No más es cuestión de no desesperarnos. Y listo. Aquí. Ya lo terminamos de hacer esto. Y como pueden ver, ahí queda más intensa la sombra. Y... Y pues cuando queda más intensa, queda más bonita. Ahora voy a estar cogiendo una brochita que sea más gordita, niñas. Como esta, porque la otra era muy pequeñita. Y lo que vamos a hacer es difuminar, ¿ok? Esta brocha pues ya no tiene sombra. Ahora sí. No más el marrón de por sí, cuando uno lo va jalando poquito a poquito, ya crea una sombra de transición. Y eso es lo que vamos a hacer para no utilizar otro color. Pero si en su caso quieren utilizar otro tono, pues agrega un naranjita bajito o un marroncito que sea bajito. Y pues ahí ya lo van a tener. Una sombra de transición. Vamos a estar limpiando aquí. Y aquí vamos a poner un color... Bueno, no sé si poner un color satinado o uno mate claro. Aunque yo creo que vamos a poner uno mate. Sí. Porque como yo tengo párpado caído y si me pongo uno satinado, luego un delineado. Como que el color satinado se me va a pegar en el delineado. Y pues así ya no se va a ver bonito. Ya va a haber una mezcladera de colores. Y no. Así no me gusta. Ok. Bueno niñas, ahora sí pónganse un poquito de corrector en ambos ojos. Y casi me pico el ojo. Y cojanse una brocha que sea plana. Ok. Y ahí poco a poco vamos a ir colocándolo en todo pues nuestro párpado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. De esa manera. Y ahí ya vamos quedando. Listo. Ahí difuminan bien el corrector. Yo voy a dejar que se quede un poquito para luego difuminarlo. Siento que es más fácil. Ok. Ok niñas. Yo ya lo difuminé todo. Ahora sí vámonos a estar colocando sombra blanquita. Ok. Antes de colocar la sombra blanca vamos a agarrar un poquito del marrón niñas. Y vamos a colocar aquí en la profundidad. Para que luego se nos vea bonito en esta zona. Listo. Así un poquitín nomás. Ahora voy a estar utilizando la sombra blanca niñas. Primero voy a estar colocando aquí a toquecitos. Luego voy a ir subiendo poco a poco. De esta manera. Ahí poquito a poquito lo van subiendo cada vez. Así. Y lo que me gustó de esta paletita es la sombra blanca. Pigmenta súper bien niñas. Como pueden ver. A mí siempre me asombra las paletas que pues traen sombra blanca y pigmentan muy muy bien. Porque la mayoría siempre este. Casi no pigmentan. Y siempre ando sufriendo para. Para que se vea súper blanco. Pero esta. Miren nomás. Pigmenta súper bien. Me encantó la paleta. Ok chicas. Bueno entonces. Ahí como pueden ver. Ya lo tenemos súper blanco. Como la nieve. Ahora vámonos a estar. Colocando un poquito. En la parte aquí. Quitan un poquito el exceso. Del blanco. Y a toquecitos. Van a estar. En esta parte. Dándole. Como. Unas palmaditas. Unas palmaditas aquí. Para que se una un poquito con el. Marro. Chiquitas. Llegó la hora de hacernos el delineador. Perdón. Voy a utilizar este delineador. Este de Hanayang. Que es uno verde. Así que. Solamente. Es bueno. Se cambate. Pero. Lo malo es que se demora en secar. Y bueno. Eso es el único defecto que tiene. Pero bueno. No podemos quejarnos. Porque estaba a un dólar. Ahí vamos. Y vamos. Poquito a poquito. De esta forma. Voy a jalar mi gatito. Mi delineado de gato. Pues más o menos así. Ok chicas. Demoré como 10 minutos echándole viento. Para que se quede veras. 10 minutos perdidos. Ok. Bueno. Todo sea para que quede perro. Ahora voy a estar utilizando el delineador de pudier. Uno blanco. Y vamos a estar haciendo unas líneas blancas. Entonces ahí venimos. Ok. Con mucho cuidado. Y vamos haciendo nuestras rayitas. Estos maquillajes. Si tienen buen delineador. Pues lo acaban rápido chicas. Pero si son como los míos. Bien chafas. Que se demoran demasiado en pintar. Pues si se demora mucho. Ahora voy a estar utilizando el delineador de Hanayam. Pero es el rojo. Pero es el rojo. El número 0. Ok. Entonces ahora. Al ladito de lo que es el blanco. Voy a estar colocando el rojo. De esta manera. Bueno. Más o menos rojo. Porque. Pinta medio rosa. Ok. Así niñas. Ahora si. Este si tengo que esperar a que seque. Porque si no. Se me mancha encima. Ok. Bueno. Ahí está. Voy a esperar a que seque. Mientras me voy haciendo este ojo. Chicas. También me delineé en la parte de aquí encima. Que está al borde del marrón y el blanco. Con el delineador verde. Lo hice fuera de cámaras. Porque realmente. Me estaba temblando mucho la mano. Y aparte que tengo que poner el espejo así. Para poder delinear bien. Y no. Pues. Que no fallar chicas. Porque si no. Maquillaje perdido. Así que bueno. Está hidratando nuestro rostro. Con un hidratante. Yo voy a utilizar este de color pop. El tapaya. Así que voy a estar colocando. Bueno. Dos gotitas. Y luego. Vámonos a difuminar. Todo súper bien. Todo. Este hidratante huele. Tan rico. Tan. Pero tan rico. Voy a estar colocando el hidratante de Yassi. Vamos a una gotita. Y de ahí vamos a distribuirlo ya. En nuestro rostro. Voy a colocar al lado de la nariz. Por aquí. Por aquí. Para que los poros se nos tapen. Ok. Entonces. Ahora sí. Con una esponjita. Esta esponjita es de Yassi. Vamos a estar. Difuminando todo. La basecita. Por todo nuestro rostro. Cubriendo nuestras. Imperfecciones. Hoy voy a estar utilizando la paleta de Utsuo. Que se rompió la tapita por la mitad. Este color de aquí voy a estar utilizando para las ojeras. Y entonces voy a estar colocando en esta zona. Aquí a los lados. Aquí también. Ahí voy a estar agarrando otro color. Que es más claro. Y voy a estar colocando en el medio de la nariz. Y en las partes de los costados. Ya como que se va mezclando con el otro tono. Así. Listo. Bueno. Eso es todo. Ahora vámonos a. Difuminar. Entonces. Voy a estar difuminando. Todas las zonas del corrector en crema. A ustedes les gusta utilizar correctores en crema chicas. Así en paletitas. A mí mi favorita es esa. Y tengo otra de Costal Essence. También que me gusta mucho. Porque también cubre bastante. Y pues ya saben. Mi preferida. La que es media líquida. La que siempre uso. Que se me va acabando. Esa. Es que yo siento que las paletitas. Bueno. En esta. Pues no es una paleta que cubra tanto. Esta paletita de correctores. Que utilicé ahorita. Pero la mayoría de paletas. Otras que tengo ahí son súper cubrientes. Y por eso es que no lo uso mucho. Porque son muy cremosos. Y. Bueno. Porque las otras paletas que tengo. Hay unas cuantas. Tengo una de revolución. Que es súper cubriente. Y bueno. Sería bueno para noche. Pero es que. A mí a veces me queda como que el rostro muy cargado. Y pues como que no me gusta mucho. Me siento incómoda. Ok niñas. Ahora vamos a estar sellando todo lo que es nuestro rostro. Para que. La base nos dure. Y también. Nos evite de sudar. Así que voy a poner a los costados. También sellar bien. Por la frente. Ustedes ya. Pues ya saben en qué partes que sudan más. Más en estas zonas de aquí. Ahí. Bueno aquí no tanto. Más en la nariz. A los costados de la nariz. Antes no. Pero no sé por qué. Ahora volvemos. No puede ser. No me gusta. Pero bueno. Entonces. Ya una vez que está todo sellado. Ya tenemos el rostro mate. Así vamos a proseguir con lo demás. Chicas. De otra paleta de revolución. Voy a estar utilizando este tono rojo de aquí. Niñas. En la parte inferior de mi ojo. Con una brochita esta. Que es para hacernos la ceja. Pero como es súper gordita. Da para colocarnos sombra aquí. Así que voy a estar colocando sombra. A toquecitos. Ya después lo voy a difuminar. Ok. Primero a toquecitos. Todo a toquecitos. Ahora voy a estar viniendo con una brochita. Que es así. Más para difuminar. En la zona de aquí abajo. Para tener una sombra de transición. Pero con el mismo color. Listo. Bueno. Ya esto lo dejamos. Así chiquitas. Bueno. Y yo creo que ya está. Ahora me voy a quitar lo que es el polvo. Para hacernos el contorno. Y voy a estar utilizando. Ya voy a dejarla tranquila. A la paleta de Anastasia. Así que voy a estar utilizando. El contorno de Kari. Es el Mochacino. Como pueden ver aquí. Mochacino. Es un color súper bello. Trae un espejito. Y el color es así. A mí me encanta ese color. El link de su Instagram. Les voy a estar dejando. En la cajita de información. Porque solo se hace pedidos por WhatsApp. Si no me equivoco. Así que bueno. Vamos a estar colocando. Aquí. Hagan su corto pescadito. Luego aquí en la papada. Que no puede soltarnos. Para disimular esto. Un poquito. Luego voy a estar colocando. Un poquito en lo que es nuestra frente. Para no vernos frentones. Un poquito. Y listo. Eso sería todo. Entonces voy a estar utilizando. El iluminador de color pop. Este tono de aquí. Antes de colocarme el iluminador. Voy a estar utilizando. El rubor de Utsuo. El número 06. Rian un poquito. Y coloquen su rubor. Colocar un poquitín. Por aquí. Listo. Bueno. Ese poquito. Ok. Bueno. Entonces voy a estar colocando. Un poquito de iluminador. En la puntita de mi nariz. Luego lo difumino. Y luego me concentro. Aquí en medio de mi nariz. Y difuminamos. Voy a poner un poquito de iluminador. Y voy a estar colocando. Encima de mi pómulo. Aquí para vernos. Bien brillosas. Un poquito encima de mis labios. Y en la parte baja. Niñas. Para el lagrimal. Estaré utilizando. Este iluminador de Focayure. Tornasolado. Que es el número 01. Y con una brocha. Así pequeña. Punta. Voy a estar colocándolo. Ok. Entonces voy a estar colocándolo. Aquí. Niñas. Es un iluminador. Pero se ve. Así como si tuviera. Unos destellitos sueltos. No es. Igual que este. Como si pueden dar cuenta. Es bien bonito. Antes de ya terminar con los iluminadores. Voy a estar colocando. Un poquitín de iluminador. En mi hueso. Que ya me coloqué las pestañas. Niñas. Estoy utilizando las pestañas. Tokio. De Beauty Kimochi. Me super encantan. Aunque se salieron un poquito. Por aquí las pestañas. Ya están viejitas. Así que bueno. Ya le di mucho. Creo que más de. 40 usadas. Y bueno. Todavía aún siguen más o menos vivas. Así que bueno. Mis kimachitas. Voy a finalizar el look. Utilizando un labial rojo. Perrón. Yo creo que va a quedar súper bien. El rojo. En este maquillaje. Voy a utilizar el rojo. El labial de Yassi. Se llama el 12 de mayo. Ok. Con mucho cuidado. Y así. En la parte de aquí. Voy a estar colocando un poquito. De sombra negra. Un poquitín nomás. Es que bueno. En mi caso. Yo lo estoy poniendo. Solamente porque no tengo pestañas. En la parte de aquí. Para que no se note raro. Porque estaban viendo. Lo que se estaba viendo. Un poco extraño. Y dije. Voy a ponerme un poquito. De sombra negra aquí. Para que no se note tanto. Bueno. Entonces. Pero lo pueden dejar. En solamente rojo. También queda. Súper hermoso. Así que bueno. Mis y muchitas y muchitas. Este aquí será el resultado. De este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó. La verdad. El labial. Ustedes lo pueden cambiar. Por cualquier labial. Que a ustedes les guste. Así que bueno. Si les gustó este look. No se olviden. Dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este tutorial. De esa manera. Me apoyarían un montón. También no se olviden. Activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera. YouTube les va a enviar notificaciones. Cada que yo suba. Un tutorial de maquillaje. Y así no se van a perder. El próximo tutorial. Que será mañana. Así que bueno. Cuídense. Muchas gracias por ver este video. Hasta este punto. Y nos vemos. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!